Hablo muy bajito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero platicarles un poco acerca de mi carrera, porque decidí estudiar lo que estudié, pues más o menos qué tipo de rama se pueden encontrar en esa carrera, hacia dónde me quiero dirigir yo. Me preguntarán por qué estoy tan arreglada. ¿Por qué tiene dinero? No importa. Pues yo estudié la carrera de interiorismo hace ya dos años, que me gradué. Empezó a llamar mucho la atención esta carrera desde que era chiquita, porque siempre que jugaba a las Barbies y así, me gustaba mucho, mucho, mucho acomodar la casita. O sea, le metía tantos detalles a la decoración de la casa de mis muñecas, que literalmente tardaba todo el día haciendo la casa. Y ya al final del día no alcanzaba a jugar. Entonces mi mamá siempre me daba chance como de dejar toda la noche mi tiradeo, la casita, para allá al día siguiente de la mañana, en cuanto me desfortara, ya ponerme a jugar. Entonces desde ahí como que tengo el gusto por hacer este tipo de cosas, de cómo se ven las casas, me encantaba. Siempre que llegaba a una casa, inconscientemente me fijaba así, de que en toda la casa decía, ¡Wow, qué padre! Y no sé, siempre la analizo. La analizo las casas, porque pues me gusta conocer casas de otras personas y ver las cosas con sus estilos. Otra cosa también es que tengo una muy buena perspectiva hacia los espacios. O sea, veo un espacio y desde, o sea, también esto desde antes, ya veía como que podía ir aquí. Y... ¡Uy! ¡Me están viendo! Voy a tener una perspectiva de mi espacio un poco diferente, porque estaba grabando tranquilamente y volteando la ventana y había una persona, porque estaba arreglando un techo de atrás de mi casa y me dio pena. Entonces me hice un poco para adelante para que no se quiera, pero bueno. Entonces les decía que, o sea, tengo una perspectiva del espacio en la que, pues, puedo verlo en el espacio y decir, ya irme imaginando qué cosas pueden ir y también una buena perspectiva de cómo acomodar las cosas. Siempre que vamos de viaje, yo soy la que acomoda la cajuela, porque, no sé, se me da muy bien acomodar las cosas. Pues que queden bien acomodadas en un lugar y la cajuela siempre es un show, porque mi papá lleva el equipo de golf y con no sé cuántas maletas y luego tiene los regales y que no sé qué. Entonces, yo siempre soy la que termina así, acomodo todo perfecto y nos cambia todo. También otra cosa es que me la pasaba viendo programas de Discovery Home and Hell de decoración del hogar y se me hacía muy interesante. También me llamó mucho la atención, entonces dije, mmm... Pues este niño de interiores puede ser la opción indicada para mí. Pero, ¿ahora qué sigue? Lo que sigue sería decidir alguna rama, porque en el diseño de interiores hay muchísimas ramas a las que te puedes dedicar. Una de ellas es los proyectos, así de que entras en un despacho de arquitectura, de diseño, te puedes hacer proyectos, pueden ser proyectos grandes como restaurantes, plazas, fraccionamientos, no sé. Y puede ser proyectos pequeños como casas residenciales, departamentos, oficinas, boutiques. Otra área puede ser el diseño de mobiliario, diseñas muebles, igual te puedes meter a comercializarlos. Mobiliario puede ser mobiliario, puede ser objetos de diseño como lámparas, adornitos, cojines, colchas, o sea, infinidad de cosas. Otra rama podría ser el escaparatismo o el diseño comercial, que es lo que viene siendo en una tienda, ver cómo acomodar la mercancía para que llame más la atención, el diseño de los escaparates. La verdad, ese creo que ahorita es el que más tengo interés como de aprender a hacerlo. El paisajismo o ambientación, que pues ya es como de los jardines, los jardines vas decorando así como qué plantas pones para que sea más bonito jardín y así, que también me llama mucho la atención, no soy muy padre. La verdad, casi todas las áreas me llaman mucho la atención, solo no me he enfocado en ninguna todavía. Estoy en ese proceso en el que voy a descubrir qué área me gusta, o si de varias a una, o no sé, este... Voy a ver qué oportunidades me vienen, ya me están llegando unas oportunidades y las voy a tomar y voy a moverme para... para que estén hechidos y espero que... que todo salga bien. Pues esas son las áreas del diseño, básicamente, o sea, la gente a veces piensa que... Ajá, el diseño interior es qué, o sea, ¿en qué vas a trabajar? Ay, niña, me vas a tener marca seria, ¿sí? Claro, neta no se imaginan, o sea, yo dije unas áreas, pero se les juro que puede haber muchísimas más, hay muchísimas áreas en el diseño de interiores, si les interesa estudiar esto, investiguen, hay muchísimas áreas, hasta, por ejemplo, sets de telenovela, bueno, de la tele, pues, así de que la ambientación de un set, una tía creo que hacía eso, según yo, llegó a hacer algo en ventaneando o una cosa así, de que... porque mi tío ahorita hace... ah, esto también, este... también puede ser organizadora de eventos, porque pues todo el diseño del montaje del evento, pues hay alguien ahí atrás, entonces, esa es otra área todavía, tengo mi tía que se dedica a eso, entonces hay miles de cosas que hasta yo sé que hay cosas que no sé que podría hacer o desarrollar, entonces también quiero ver si también se me ocurre alguna idea, o sea, por eso no me la excepciono en que digo, ah, no sé, mi carrera, no, como que no me encantó, porque sé que hay tantas posibilidades de aplicarla, que sé que la voy a terminar aplicando en lo que haga, entonces... Todo bien, todo chido, ya veríamos qué pasará. Pero igual, o sea, me imagino que en todas las carreras hay muchas áreas, entonces siempre investiguen las áreas de su carrera y traten de explorarla más, no se decepcionen porque no les gustan ciertas cosas de ellas, sino que investiguen en qué la pueden explotar que sí les guste, exploten al máximo todo lo que han aprendido. Eso es todo por el video del día de hoy, suscríbanse al canal si les han gustado los videos, los consejos, las experiencias que he contado de mi vida, a mí me ha gustado platicarlas, me he divertido mucho, bueno, me he desahogado bastante, y comenten qué estudiaron, qué área de su carrera les gusta más, si les interesa estudiar diseño interiores, si me quieren preguntar algo, lo que quieran, maquilloso. Ya está. Denle like al video si les gustó, gracias por ver este video. Bye.